Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Rojo Cali. El día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente, fuera de lo normal en este canal. Me pone de buen humor. Entonces, en esta ocasión es especial doblemente una, porque es algo diferente. Dos, porque vamos a hacer de comer algo súper sencillo. Pero tres, porque tengo una invitada muy especial que yo amo con todo mi corazón. Entonces, es momento como de compartir y pues, comenzamos. El día de hoy vamos a hacer un guisado súper, súper sencillísimo y son albóndigas. Lo sé, o sea, ¿quién no sabe hacer albóndigas? Bueno, pues yo. Yo ahora no sé hacer albóndigas. Y la persona que tenemos como invitada tampoco lo sabe y nos va a apoyar muchísimo el día de hoy. No se lo pierdan, porque aquí van los ingredientes para unas albóndigas deliciosísimas. Hola, yo soy Lili. Nuestros ingredientes serán carne molida, hierbabuena, perejil, ajito, comino, orégano y tres huevos. Dos ya se están hirviendo y este pues vamos a dejarlo normal. Chiles chipotles, pimienta, sal, jitomate, cebolla, aceite, una taza de arroz y chocolate. ¡Oh, es par molido! Bueno, pues estos son los ingredientes. A continuación veremos en qué se va a utilizar cada uno. Vamos a agarrar una ollita y como mi mamá es pequeñita, dos puños de arroz. Aquí va uno. Y aquí va otro. Lo vamos a lavar muy, muy bien y después lo vamos a poner a cocer. El cilantro y la hierbabuena los vamos a empezar a picar. Y uno de los ajos también. Entonces todo esto se comienza a picar de modo que quede pequeñito. Y ahora vamos a integrar nuestros ingredientes en un recipiente. Yo voy a ocupar este sartén. Y no se preocupen, no tiene teflón. Yo no tengo muchos platos en mi cocina, pero eso no significa que no podamos hacerlo. Por eso hay que improvisar. Ok, lo primero que vamos a hacer es agarrar la carne molida. Vamos a mojarla. Ah, pero antes de esto vamos a lavarnos las manos muy, muy bien. Agarramos la carne molida y toda la ponemos en la olla. Y ahora todo lo que picamos lo vaciamos aquí adentro de la olla. Y lo espacemos, así. Tomamos el huevo con mucho cuidado. Lo rompemos poquito. Y metemos la yema. Si se les cae un cachito de cascarón no hay problema, se lo quitan. Y ahora vamos a poner una pizca de orégano. Y ahora, por último, vamos a poner pimienta. Vamos a ponerla en este recipiente y voy a echarle sal. Y dos puñitos de pan molido. Como hace rato les dije, como mi mano es chiquita, pues sí, sí. Es más fácil. Vamos a ponerla así. Va una y va la otra. Vaciamos nuestra cebolla. Y con ayuda de un adulto la vamos a picar. Molemos otra vez. Y hablando de ayuda de un adulto, antes, este, recuerda que estaba hablándoles de un arrocito y dos huevitos que pusimos a calentar. Pues le pediremos a este adulto que nos apoye a sacarlos. A mí ya me apoyaron. Aquí está el arroz. Ya está. Esperamos un poco a que se enfríe. Y lo vaciamos a nuestra olla. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes en nuestro recipiente, con las manos limpias, lo volvemos así. Muy bien. Pídele a un adulto que te ayude a sacar los huevos. Y con mucho cuidado, les vas quitando el cascarón y así quedarían nuestros huevitos cocidos. Y después ya iríamos con las albondijas. Ya que revolviste muy bien, agarras un pedazo de carne y lo aplanas muy bien en tu mano. Así. Luego agarras un pedacito de huevo, lo pones en el centro y le vas dando forma, con tu misma carne que tienes en la mano, forma a la albóndiga. Así. Y lo haces lo más bolita que puedas. Que se esconda muy bien el huevito. Aquí ya está una albóndiga. Voy a hacer otra. Y bueno, pues aquí están las dos albóndigas que yo hice. Ahora las voy a dejar aquí. ¿Recuerdas la parte del caldillo? ¿Te acuerdas que pusimos a hervir jitomate, cebolla, ajo? Bueno, pues ya que los sacamos, los vamos a poner en la licuadora. Pero le vamos a agregar una pizca de comino antes de licuar. Y voy a abrir la lata de chiles chipotles y le vamos a poner a licuar. Entonces es muy importante que mantengamos nuestras distancias. Bueno, ahora lo vamos a vaciar para que se sazone. Lo vamos a vaciar todo. Listo. Y de igual manera, le vamos a poner una pizca de sal. Para no pasarnos, vamos a usar nuestro salero. Porque no queremos que nos quedemos salados. Y vamos a agregar algún condimento de su preferencia para sazonar. Lo cocinamos a fuego bajito para que se pueda sazonar muy bien. Mientras el caldillo está, nuestra hermosa asistente ya terminó de hacer las albóndigas bien redonditas. Una vez que el caldillo esté listo, le ponemos un poquito más de agua y empezamos a vaciar nuestras albóndigas. Muy cuidadosamente. Les digo, es la última forma así que queden bien bien redonditas. Y adentro. Para esto, como les dije, ya está sazonado. Y ya que tenemos todas nuestras albóndigas dentro, solamente es cuestión de esperar a que la carne quede bien bien cocidita. Y ya estén listas para servirse. Bueno, pues así quedaron nuestras albóndigas. Nosotros los acompañamos con espagueti. Y pues vamos a ver qué tal nos quedaron. Espero que les haya gustado la receta. Esta fue rapidísima y lo que más me gustó fue haberlo compartido con esta hermosura. ¿Cómo te pareció el video? Pues bien. ¿Te divertiste? Sí. Pues ya saben, si quieren hacer cosas con algún niño, entonces esta es muy buena opción. Y compartimos ambos. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Yo les mando un beso. Y despídete. Adiós. Bye. Y ahora vamos a integrar todos los recipientes. ¡Eres creyente!